El día de hoy El día de hoy El día de hoy Si yo encontré la manera De que nunca tú quisieras Soltar mi mano, verte fuera Y olvidarte de este amor Esta chiquilla solo quiere Que la cuides de la fiebre Hoy no se pone así valiente Y te quiere provocar Baila, este reggaeton flamenco Despacito, así muy lento Suave, muy romántico Baila, que la vida es un momento Y yo me sé tus movimientos Pero allá míramelo Yo en ti me recreo Tu cuerpo deseo Tus labios son la fruta de este amor En sueños te veo Despierto y le rezo Adiós, que me de tu calor Baila, este reggaeton flamenco Despacito, así muy lento Suave, muy romántico Baila, que la vida es un momento 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 Gracias.